Con este gol de cabeza de Luciano Rodríguez al minuto 88, la selección de Uruguay venció a Italia en la final y se consagra campeón de la Copa del Mundo Sub-20 por primera vez en su historia. Uruguay dominó la mayor parte del cotejo y se encontró con el gol ganador en los minutos finales, un tanto que tuvo que ser chequeado por elevar por una posible mano en la jugada y que puso a sufrir a todos en el estadio. El gol fue validado y Uruguay se coronó campeón del mundo por primera vez en su historia en esta categoría. Por todo lo alto se levantó la Copa en el Estadio Único de La Plata. Con el título en sus manos los festejos no se hicieron esperar, incluso los jugadores charruas imitaron el mítico festejo de Maradona y de Messi con la Copa del Mundo. Sobre los hombros de un compañero y con la Copa en lo más alto. Así han sido los festejos de la selección uruguaya campeona del Mundial Sub-20. El podio del certamen termina con Uruguay en el primer puesto, segundo Italia, tercer lugar para Israel que venció en esta jornada Corea del Sur. Las selecciones de Conmebol dominan el fútbol mundial y los títulos así lo demuestran. Los vigentes campeones del Sub-17 es Brasil, Uruguay coronado hoy campeón del Mundial Sub-20, Brasil es el vigente campeón olímpico y por supuesto Argentina campeón del mundo. El fútbol sudamericano vuelve a dominar el mundo del fútbol.